Primero contarles que seguramente igual habrá Bones, Apache y Alex que van a contar que River es un club tan grande que tiene un montón de estructuras de fútbol, no es que solamente están las inferiores y nada más. Y entre todas esas estructuras de fútbol, que está el fútbol de salón, que está la escuela Ángel Labruna, que es la escuela de los socios que funciona en River, hay otras escuelas que funcionan en todo el mundo. Tenemos sedes con escuelas de fútbol con la misma metodología que se utiliza en River en todo el mundo y que Gonzalo, Alex y Apache son parte de esa estructura de fútbol que nos van a compartir la experiencia y cómo trabajan ellos en estas escuelas. Lo presento a Gonza Lamas, Gonza trabaja acá en Buenos Aires en la escuela de Lomas de Zamora y trabaja junto con Apache en los campus, que ya les van a contar de qué se tratan los campus. Lo presento a Hernán Esmurra, que lo conocemos como Pachi, nadie lo conoce, vos en el club preguntás si alguien conoce a Hernán Esmurra y todos van a decir que no, pero todo el mundo conoce a Apache y es una de las personas más queridas dentro de River Plate, que trabaja en infantiles, que es metodólogo de las inferiores, que es organizador junto con Gonza de los campus y que es un comodín que en donde está, está bueno tenerlo porque nos encanta que esté Pachi. Y lo presentamos a Alex, que es el director de las escuelas de River en la ciudad de Mendoza y en Colombia, en Bogotá, y que también hoy se suma con nosotros a contarnos la experiencia. Y ya le voy avisando a la gente, ya tenemos como 50 oyentes en la sala, que para poder armar esta charla tuvimos que ensayar para entrar a la plataforma y ver que todo funcionara. Y que fue por lejos, seguramente fue el ensayo más divertido que tuvimos, así que no tengo duda que este panel la va a romper toda. Y yo ahora sí deseo la palabra a ustedes, muchachos, muchísimas gracias por sumarse a Escuela de Formadores. Gracias. Muchísimas gracias a Gonzalo, a Hernán, que sé que son tremendos profesionales en River. Que sea un rato agradable y sea un momento humildo para todos. Juliano, me dices, ¿empiezo de uno o se presenta a Gonzalo? No, preséntense, Gonza y Pachi, y después así, si querés, Alex, puedes arrancar a presentar. Pero dejemos que sea el primero, Gonzalo. Muy bien, Juliano, yo soy Gonzalo Lamas. Estamos a cargo de la escuela oficial de River en Lomas y de los campus de River. La verdad que es un placer estar acá colaborando con esta jornada tan linda, con nuestra fundación, en un club que queremos tanto y que lo queremos realmente, ¿no? Y que queremos lo mejor. ¿Qué son los campus? Les cuento muy rápido qué es un campus. Un campus es, la escuela es algo anual y los campus es algo comprimido, que muchas veces dura cinco días, dos días, un día. Y cuando hablábamos con Pachi, porque para mí también es Pachi, no es Hernán, deseamos de traerlo acá a la charla porque es una manera de comprimir todos los contenidos en una semana o dos días. Las que muchas veces lo que les puede pasar a ustedes en la diaria es que es muy lindo tener nueve meses de corrido, pero muchas veces es imposible, es inviable y termina uno trabajando en menos tiempo. Así que, bueno, dicho esto, después ya tendremos nuestra presentación. Pachi. Bien, chicos, bueno, creo que está todo dicho. Hernán Pachi Esmurra, 25 años trabajando en este querido club, hermoso club, y que hoy nos da la oportunidad de estar compartiendo con ustedes esta sala. Quiero ser sintético porque queremos tratar de bajar los conceptos y los contenidos que vamos a hablar para esta sala y eso es lo más importante. Un gran abrazo para todos y gracias por estar en presencial. Bueno, habiéndolos presentado, ahora sí, para contarle a la gente, este panel va a hablar un poco de cómo ordenar los contenidos, va a arrancar Alex contándonos cómo trabajan ellos en Colombia. Y algo que me parece muy bueno para rescatar de arranque, porque a veces cuando conocemos estos congresos de River, por ahí pareciera que todo está pensado para una estructura de fútbol profesional o, por ejemplo, una estructura de los chicos de inferiores, que obviamente los chicos que juegan en el interior de River es porque tienen un nivel técnico y táctico privilegiado. Entonces, a veces uno puede decir, bueno, pero yo en mi escuelita que estoy en el norte de La Pampa, tengo los chicos del barrio, no son chicos que por ahí tengan las condiciones técnicas de los de River. Entonces, ¿cómo podemos hacer para trabajar esto? Entonces, precisamente la idea de que estén las escuelas, es que en las escuelas donde está Pachi, donde está Alex, donde está Gonza, vienen chicos que deciden inscribirse en la escuela, ¿sí? Donde el grupo tiene un nivel totalmente heterogéneo, hay chicos muy buenos y hay chicos que por ahí no están tan dotados técnicamente y ellos igual ordenan el contenido para esa misma metodología, que se usa en River, usarla en las escuelas y que todos los chicos que pasan por la escuela de River aprendan fútbol y lo aprendan de calidad. Así que esta charla para todos los que tienen escuelita de barrio es increíble. Y bueno, arranca ahí Alex contándoles un poco cómo trabajan ellos en Mendoza y, Dale, Juliano, muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Alexander Osorio. Todo lo que dijo Juliano es más o menos una síntesis de lo que vamos a hacer, ¿no? Nosotros como directores de las escuelas, tenemos un trabajo que está aquí en Tardunio y tenemos una perfecta línea de trabajo. Voy a empezar a compartir la conversación en más o menos 15 minutos y, bueno, espero. que puedan disfrutar de lo que vamos a mostrarles. ¿Estamos? Ahí se está abriendo. Bien, perfecto. Ahí ya estamos viendo. Listo, perfecto. Entonces, la idea es mostrar la planificación que se hace en la Escuela de Fútbol de River Play Bogotá desde que se inicia la temporada hasta el final de temporada. ¿Cómo inicia la temporada en Bogotá? A enero a diciembre. ¿Listo? Entonces, para nosotros tener una escuela organizada, un club, ustedes de pronto, si hay profes de barrio, tienen un club material, una escuela más grande, la idea es que los contenidos que les damos acá los puedan tomar y los puedan aplicar a sus escuelas. No queremos que esto sea solo para nosotros, sino la idea es compartir y que ustedes de verdad puedan crecer. Bueno, antes de iniciar todo esto, yo les digo, es un orgullo que River Play te dé esta opción. River Play es el club más grande de América, es el club más increíble y para ustedes, que puedan de verdad hacer una charla de esas que hace River Play es importante. Entonces, espero la disfrute. Bueno, nosotros empezamos con una convocatoria. La convocatoria se hace el 15 de enero para que se organiza esta convocatoria. Nosotros organizamos esta convocatoria primero para que el padre se dé cuenta dónde va a llevar a su hijo. No sé si ustedes lo perdieron a Alex. Alex, te perdemos en la señal. No sé si nos escuchamos. Pruebas técnicas, pruebas tácticas. El padre le dice si es el lugar donde... Ahí está, te habíamos perdido en la señal. Tenera la respuesta para dejar de escuchar, dime. ¿Nos escuchás? Alex, ¿nos escuchás? Hola, hola. Bueno, vamos a hacer algo así. Ok, ahí estoy bien. Sí, sí, escucho perfecto. ¿Ahí estoy bien? Sí, escucho. Te escuchamos medio... Sí, ahí te escuchamos. Te escuchamos medio entrecortado. Vamos a probar de nuevo. Si vemos que se corta, en todo caso, te vamos a pedir que sale así entre de nuevo. Mientras tanto, de última, va presentando primero de bolsa. Pero bueno, intentemos ahí, a ver. Vale. Vale. Vale, vamos. ¿Listo? Voy. Me avisa. ¿Está perfecto? Entonces, lo que se busca es eso, que el papá se sienta contento y que el papá en la escuela sea un aliado de nosotros. Porque siempre el padre, de pronto, en un momento termina siendo como una piedrita en el camino y la idea no es que esa convocatoria, él se vuelva aliado del grupo y que apoye las actividades del club. Y cuando va a la escuela, vaya solo a disfrutar y apoyar todas las decisiones que toma el club. ¿Listo? Aparte de esta convocatoria del padre, que es lo más importante, nosotros ¿qué hacemos? Organizamos grupos de competencia y grupos, de pronto, de entrenamiento. Se busca encontrar el jugador que está, digamos, en el top más alto de la escuela, donde llegan los mejores jugadores, y esos van a un grupo de entrenamiento. Y los chicos que van, de pronto, más lúdicos, que están iniciando, que no tienen tantas capacidades, se les da la misma oportunidad, pero entonces se ponen en un grupo de entrenamiento distinto al primero. Entonces, básicamente, la convocatoria se organiza de esto. Organizamos padres, organizamos los grupos y empezamos a trabajar. ¿Listo? Acá, digamos, voy a empezar a darles imágenes de la escuela. Podemos ver acá a los chicos en el estadio del Monumental de la U. Competencias contra el Sporting Cristal en Perú. Esto todo es la escuela de Bogotá. Y la escuela contra el equipo de alianza Lima en Perú. ¿Listo? Siempre se maneja muy, es muy importante para nosotros, los viajes, la competencia internacional, que ya se va a poder explicar. Después de esa convocatoria, nosotros empezamos a organizar los equipos y un grupo de trabajo. Lo más importante primero es que en una organización general de las categorías, por edades, por año, por un solo año, trabajan los chicos. Digamos, 2003, 2004, 2005, 2006. Y así lo vamos manejando. Armamos grupos de 20 jugadores en las distintas categorías para empezar un año de trabajo que siempre va a traer competencia. O sea, esto es una escuela, pero una escuela en la cual siempre apuntamos a la alta competencia y a tratar de sacar el mejor provecho de los chicos y que puedan competir al máximo nivel. ¿Listo? Los días de entrenamiento y los horarios son tres días entre semana. Entrenamos lunes, miércoles y viernes y el fin de semana, sábado y domingo. Es una muy buena intensidad de tiempo de entrenamiento. ¿Para qué lo hacemos? Para que los chicos, lo que les digo, exploten lo mejor que tienen. Para que den lo mejor que tienen y puedan estar en un nivel de verdad superior, tratando, tratando, apuntando a la alta competencia. ¿Listo? Todas las categorías participan de estos días de entrenamiento. No importa si es el equipo de competencia o el equipo de iniciación. ¿Para qué hacemos esto? Para que las dos categorías, los chicos que están en más alto nivel o los que de pronto están en escuela, digamos, en iniciación, tengan ese roce y el que está arriba y el que está abajo sienta como, en cualquier momento me descuido, este me va a sacar el puesto y tener, digamos, esa competencia entre los equipos de iniciación y escuela. Pero es muy importante eso, para que tengamos los dos equipos compitiendo y todos tengan la motivación de seguir ascendiendo y seguir funcionando de la mejor forma. Lo cuarto, lo cuarto, la organización de profesores y el grupo de trabajo. Tenemos profesores todos con un título superior profesional y un grupo administrativo para que, digamos, nosotros como River Plate demos la mejor, la mejor, el mejor servicio que podamos dar. Yo no puedo poner un profesor que salió de la nada a entrenar un grupo de River Plate. Tiene que ser un profesor que sea esforzado, que ha estudiado, que tiene experiencia y, muy importante, que sea una gran persona, que sea un ser humano, que ama lo que hace, que ama el fútbol, que ama el trabajo, que ama al Club River Plate. Y en Bogotá, sí, en Bogotá, en Bogotá. Y que va a la escuela de River, tiene que amar a River. Y eso hace que hagamos un grupo que ame el club y trabaje por el club. En Bogotá, todos los profes se ponen la de River, vemos los partidos juntos y vamos armando una identidad, no solo para los profes, sino para los jugadores y padres. Al final terminamos armando un complot de River Plate en Bogotá. Entonces es muy importante que los profesores de verdad, aparte de estar preparados, sean gente que ame lo que hace y quiera entregarle a los niños lo mejor que tienen. Ya que, lo decían técnicos de Canarrentina, ya no hay formadores, porque nos dedicamos solo a pensar en llegar en primera y acá no. Acá en la escuela hay formadores. Si quieren formar jugadores, si quieren formar personas, si en alguna de esas sea que llega el fútbol profesional, pues va a ser hermoso, ¿no? El grupo administrativo para todos los profes, los que están viendo esta charla, que tienen su escuela, su grupo, es muy importante que te digan a alguien administrativo, que te digan que hay unas listas, que te bajen una línea de una organización del club para que el papá tenga y se dé cuenta de que hay algún trabajo. Si trabajamos en una cancha de barrio, si trabajamos en un club donde trabajemos, es muy importante tener a alguien administrativo que te maneje todo esto y tenga un nivel, administración y la parte deportiva. ¿Listo? Acá pasamos a más imágenes, metí muchas imágenes para que se den cuenta que somos el más grande y queremos ir por todo, por todo el mundo y ya lo hemos hecho y vamos por muchas más cosas. Acá en la primera imagen vemos a los chicos que jugaron contra, les decía acá a mis compañeros, les decía, jugamos en River, el primer tiempo sacamos un 0-0 y para nosotros un grupo de River de tan alto nivel fue tremendo. Está el profesor Christian que por ahí nos saludó, en el Monumental lo vemos acá, son grupos todos distintos, estamos acá contra ciencianos, no nos traen muy buenos recuerdos, pero jugamos el mismo contra cienciano, en MLE y en el Estadio Barcelona. Entonces los chicos al momento que van a River van a vivir una experiencia única, eso es lo que se quiere, llevan una experiencia única y se encuentra que River es por lejos el más grande, modelo de entrenamiento, el plan y modelo de juego, yo creo que todos sabemos el ADN de River, o sea, Payaso Aymar, Ortega, Alessandro, Gallardo, Enzo, o sea, esa clase de jugador técnico, ese fino, ese algo que hay que tener que solo lo tiene River, ese ADN creo que es el que nos marca la línea a todos nosotros como River para hacer una escuela tremenda. Entonces el modelo de entrenamiento nos lo da River, como River trabaja desde el equipo profesional hasta la cuarta, hasta la séptima, octava, bajo un mismo lineamiento, así trabaja River no solo en el fútbol profesional, sino en todos los ámbitos, en la parte administrativa, en la parte de los colegios, de todos los depredados que tiene River se maneja bajo una misma línea y en ese espacio llegamos nosotros los de las escuelas, que es un, de verdad que es un plan de entrenamiento que te da River, que te motiva y te enseña a seguir trabajando, entonces trabajamos todos, como los de Lomas de Zamora, los de Pilar, todos trabajamos bajo un mismo nivel, bajo un mismo sistema que nos baja River y todos vamos trabajando en eso para buscar qué jugadores técnicos. De pronto no buscamos jugadores fuertes, jugadores anchos, vamos buscamos jugadores técnicos y les vamos adaptando el modelo de entrenamiento que queremos. Y en la escuela tratamos de hacer qué, desde los más grandes hasta los más chicos, que todos los jugadores, todos, 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 traten de jugar a lo mismo. Que cuando el profesor de la 2003 saca un jugador y lo pone en la 2005, el chico no siente un cambio, sino que sigue entrenando y trabajando bajo el mismo sistema. Que creo que esto es algo que nos da River y lo afectamos a la escuela y de verdad que es un jugo tremendo. No por nada nosotros como escuelas somos campeones de torneos en Bogotá, de torneos de Liga de Fútbol de Bogotá, donde competimos contra Santa Fe, Millonarios Nacional, América, Cali, contra todos ellos trabajamos, entrenamos en torneo nacional. Nosotros somos una escuela, pero competimos como un club. Y en Bogotá jugamos una Liga de Fútbol de Bogotá, una Liga Interna, donde jugamos Santa Fe, Millonarios, todos los equipos y de verdad que jugamos de igual a igual. De hecho el año pasado quedamos campeones en una categoría, la categoría de 2002, en el más alto de Bogotá. Entonces eso te da mucha alegría porque no es fácil competirle a los clubes como escuelas. Pero creo que con el trabajo se puede llegar hasta allá. Y ese mismo trabajo que hacemos en Bogotá, si quieren traer a Camendoza. Todo lo que yo les estoy contando de Bogotá, todo esto lo trasladamos a Camendoza para lograr hacer algo increíble y tratar de unir a Argentina y Colombia, que creo que somos dos hermanos. River, esa banda nos une y creo que cuando vienen colombianos a River pasa entonces increíble. Listo, acá podemos ver, estamos en el semillero del mundo, un argentino juniors tremendo. La otra foto del partido en Lima contra Cienciano, que quedamos campeones en Lima. Puedes ver algo hermoso que nos pasó y fue increíble. Y en la sede deportiva del Villarreal. Ya también hemos ido a España, contra el Levante, contra el Villarreal, contra el Valencia. Contra equipos muy, muy fuertes y nunca, créanme, que tiramos un papelón. Puede que pierdas, que eres 2-0, 3-0, pero estás preparado para la ocasión. Y con esta banda que tenemos, con este escudo, no podemos tampoco pasar una vergüenza. Porque cuando vamos a España, cuando vamos a Perú, no ven como la escuela de River, sino nos ven como vino River. Y la gente te pide fotos, te saca el autógrafo, los chicos se vuelven locos en los aeropuertos. Entonces esas cosas creo que solo River las puede lograr. Es muy importante para nosotros. Y esta parte que finaliza, digamos, en todo el trabajo que se hace, son las competencias. La nacional, se las conté, la competencia nacional, son la Liga de Fútbol de Bogotá, todo esto. Todos los jugadores de la escuela de River Play compiten. Todos. Unos a un bajo nivel, los mejores a un alto nivel. Todos compiten. Entonces, ¿esto qué causa? Que la escuela tiene un nivel deportivo muy alto. Porque el chico que juega en River, se esfuerza al máximo, se esfuerza al tope para llegar a ser lo que... Su sueño es cumplir ser jugador. Al final, tal vez no lo cumplan. Puede que no sea jugador porque todos sabemos que la brecha es muy pequeña. Pero trabaja, se esfuerza, vive, se concentra, viaja, hace todo como un jugador profesional para tratar de llegar. O sea, en una de esas, hay dos jugadores que estuvieron en la pensión de River, se aprobaron, estuvieron ahí. Ahora tenemos otro chico acá en Godoy Cruz. Entonces, todas esas cosas hacen que los otros se motivan a seguir trabajando. Y la competencia internacional para nosotros como River es increíble. De verdad que tratamos de cambiar este mundo, ¿no? Un mundo de locos, un mundo que como Argentina, Colombia, sabemos que los chicos tienen muchas carencias. Y con el trabajo y con la organización, hacemos que esto sea una locura. O sea, que los chicos vean el mundo global, que expandan su mente, que cuando van a España, a Perú, a Argentina, a Estados Unidos, a todos esos países, ellos aprendan y nos ayuden a hacer un mundo mejor. Y esto no lo digo de verso, por hablarlo. Es de verdad, porque llevamos 400 chicos viajando y en ese momento, cuando el chico es de 18, estudian en universidades de Estados Unidos, estudian en universidades de Europa, otros acá en Argentina. Entonces, eso te llena de motivación. Y puede que no saquemos 400 jugadores, pero vamos a hacer 400 seres humanos, familias, mundos, que van a lograr cosas increíbles en River Plate. Es eso lo que se hace, acá una fotito en Madrid, que no podía faltar, solamente en Bernabéu, eso es algo increíble, con el perdón para todos. En una foto en el Bernabéu, la verdad, fue el 9 de diciembre del año pasado, lo celebramos allá, lo celebramos en el Santiago Bernabéu. Fue un hecho hermoso para nosotros, porque sentíamos que era el momento de estar allá y River lo tenía que estar allá. Entonces, vemos una parte, en la primera foto se ve, en la segunda estamos en el Estadio Villarreal, la otra foto del Bernabéu fue en otro año, que no fue en ese momento. Y acá en esa foto de abajo, lo podemos ver, creo que el partido de los más épicos que hemos hecho, jugamos en España, por coincidencia, contra la selección coreana. Porque ellos estaban en una gira, nosotros estábamos en otra gira, y se juntaron, dijo River Plate, vamos a bajar contra River Plate. Entonces, de verdad que fue un partido hermoso, ya, digamos que se pasaron los límites, se pasaron las expectativas, y bueno, hicimos cosas increíbles. Entonces, aquí voy con todo ese trabajo, creo que el trabajo tiene que ser desde el primer día, darnos cuenta del padre, del hijo, de lo que llega a ese producto pequeño, y tratar de llevarlo hasta donde más podamos, que no haya un techo. Es básicamente esto, tengo la contrase pequeña, el amor al club, al trabajo, al fútbol, es lo más importante, trabajar con pasión y felicidad. Es lo que más interesa, la excelencia, y ya la excelencia y las cosas hermosas se verán plasmadas. Lo importante es trabajar con amor, con fe, nosotros somos gente que creemos mucho en Dios, entonces creemos en Él, confiamos en Él y trabajamos, porque Él nos guía a guiar a tantos chicos. Entonces, para nosotros, River Plate, lo digo para nosotros porque yo trabajo con mi esposa, ya trabaja conmigo, ya hace todo esto, sino que acá solo es fácil para uno, claramente. River Plate es gigante, River Plate es increíble, y esto que hacemos en River Plate lo pueden hacer profesores, entrenadores, desde su barrio, desde donde sea, desde la rampa, desde Mendoza, misiones, lo que sea, trabajen con fe, con amor, con esperanza, con ganas de ver cosas distintas y creo que van a lograr llegar a sobrepasar sus límites. Eso es creer, confiar, y como dijo un filósofo de nosotros, que sigan creyendo, porque es creer y confiar y de dar la forma muy bien. Les agradezco el tiempo, les agradezco el momento, y de verdad es un orgullo para mí haber podido entregarlo. Muchísimas gracias, Alex, y ahí con toda la pasión, cómo puede trascender el trabajo deportivo y cómo a través de las instituciones simbólicamente podemos encarnar un montón de proyectos, en este caso como por fuera de Argentina, en Colombia, un país hermano, la pasión de lo que supone River, que podemos trasladarlo también a pensar en los clubes de barrio, de cada uno de los lugares, tenemos cerca de 70 personas conectadas desde un montón de partes de Argentina y de afuera de Argentina, y así como River tiene un poder enorme desde lo simbólico por la institución que es, como también en un determinado barrio, en un determinado pueblo, el club de ese barrio puede generar ese poder simbólico de transformar un montón de realidades. Muchísimas gracias, Alex, y ahora sí le damos la palabra a Pachi, a Hernán y a Gonza, que nos van a contar, Alex nos contó un poco cómo funciona una escuela de River, cuáles son sus áreas de trabajo, cuál es su metodología, su filosofía de trabajo, y ahora Gonza y Hernán nos van a contar un poco cómo en las escuelas de acá se ordena esto, que ahí estaban preguntando de cómo son las planificaciones, cómo ordenan el contenido, bueno, ahí le cedemos la palabra a Gonza y Pachi para que nos compartan todo esto. Dale, perfecto. Bueno, Alex, un placer escucharte, qué lindo, con la pasión, con lo que contás, ¿no? Bueno, Alex, por ahí contó un poquitito cómo es la experiencia de la escuela hacia afuera, nosotros vamos a intentar ver con Pachi un poco cómo es la experiencia hacia adentro y contarles un poquitito cómo trabajamos en el día a día, ¿no? Y cómo articulamos los valores con nuestro día a día. Anímense a preguntar, yo no los veo porque tengo la presentación, pero bueno, Juliano, cualquier cosa me dirá, Diego, vi que hiciste una pregunta hace un ratito. Diego, vi que hiciste una pregunta, si no te la contestamos del todo, al final de la charla nos avisás y la terminamos. Bueno, les cuento brevemente cuál es el objetivo de la charla. Nos pusimos tres objetivos fundamentales. El primero es contarles rápidamente los desafíos diarios que tenemos, ¿no? Las cosas que nos van surgiendo, cómo armamos la escuela, que Alex lo explicó muy bien, por ahí algunas cositas más que tenemos nosotros. Después, cómo articulamos nuestro día a día con el trabajo en valores que hacemos. Y por último, Pachi, le vas a dar elementos prácticos para el día a día. Cosas que ustedes se puedan llevar por ahí para trabajar en cualquier lugar del país, con cualquier tipo de, con distintas edades de chicos. Y esto va a quedar grabado, con lo cual van a poder acceder cuando ustedes quieran, ¿no? Bueno, lo primero que les tenemos que decir es, a ver, yo la verdad es que soy un simple interlocutor de la escuela que la llevan adelante Sebastián Penas, que es la persona que está arriba a la derecha, y mi socio y amigo Diva Oviló, que está medio escondidito arriba a la izquierda. ¿Por qué pongo esto? Primero, porque nobleza obliga, son ellos los que llevan el día a día a la escuela. Y segundo, porque la importancia del equipo, ¿no? Tanto en la escuela como en los campus, la importancia de tener un equipo en el cual respaldarte. Digamos, que la piedra angular de todo es el equipo y si no hay un buen equipo atrás, el resto se hace mucho más difícil. Bueno, dicho esto, nosotros tenemos las tres reglas de oro que les llamamos. Son tres reglas de oro que siempre las trabajamos en las escuelas y los campus. ¿Cuáles son? Bueno, la primera es divertirse, ¿sí? Que los chicos, y no nos olvidemos que estábamos hablando de chicos, lo primero que tienen que hacer con el fútbol es divertirse, disfrutarlo. Esto no es competitivo, esto es recreativo. Y si hay alguien, todos tienen que jugar, todos tienen que jugar los mismos minutos. Obviamente a todos les gusta ganar, a nosotros porque estamos en una escuela, porque somos River y a los chicos también. Pero los chicos tienen que entender que lo más importante es divertirse, ¿sí? Si después tenemos la suerte o está la posibilidad de que alguien va, tenemos, no, los chicos tienen la suerte, ¿no? De que haya alguien que se destaca, que es distinto al resto. Bueno, después veremos qué hacemos con ese chico en particular. Pero en principio la idea es divertirse. La segunda es que los chicos aprendan, ¿sí? Tenemos la suerte de tener una metodología, un ADN riverplatense muy claro, ¿sí? Más allá de que River o algún otro equipo o cualquier escuela en cualquier lugar del país, el objetivo secundario tiene que ser que los chicos aprendan. Aprendan a ser mejores futbolistas, ¿no? Y también a ser mejores personas. No nos olvidemos que hoy escuchaba Pablo Aymar, gran ídolo y referente, decía uno es futbolista dos horas, el resto del día es una persona, ¿no? Entonces, aprender las dos cosas. Y por último, siempre le decimos a los chicos esto de hacer caso, ¿no? De estar siempre en un marco en esas reglas que toda educación necesita, ¿no? Y donde el chico se siente también contenido dentro de esas reglas. ¿Cuál es la dinámica nuestra? La contó Alex, en el cual le voy a hacer muy rápido con esto. Básicamente los chicos son divididos en grupos de 15 jugadores de acuerdo a su categoría. En los campus, que se acuerda que son esas sesiones comprimidas de una semana, de dos días, solo si vemos alguna diferencia importante de nivel podemos subir o bajar un chico. Ahí es muy importante, generalmente el primer día vemos que hay que hacer algún ajuste. Principalmente pensando en el chico, ¿no? Ahí es muy importante, otra vez vuelvo a lo del equipo, ¿no? La importancia de estar encima de los chicos y saber qué necesita cada chico. Y muchas veces, y esto Pachi es un experto en eso, es muy sensible a los chicos en todo momento. Y bueno, y por ahí hay un chico que está en un equipo y bueno, y por ahí necesita que cuando armes la competencia esté en el equipo que tenga que ganar ese día porque el chico necesita confianza, ¿sí? Entonces empezar a trabajar en esas cosas, en esa sensibilidad que se necesita para que el chico disfrute. Chicas y chicas entrenan juntos conforme la edad, siempre, sobre todo hasta los 13, 14, físicamente son iguales, con lo cual después sí, por ahí hay una diferencia de tamaño y demás, pero al principio son iguales, con lo cual siempre trabajan y entrenan juntos. Y por último, quizás lo más importante, como decía antes, no se juega a ganar siempre, pero se entrena para saber que finalmente no es más que un resultado, ¿sí? Y acá es donde empezamos a trabajar los valores. Cómo le explicamos al chico que esto, ¿no? Que se juega a ganar pero que todos tienen que jugar, que esto no es las inferiores de River, sino que son un grupo de chicos en una actividad recreativa, a las cuales les gusta jugar y que van a hacerse amigos, estar al aire libre y hacer deporte. Bueno, ahí es donde entran los valores, ¿sí? Y los valores son el elemento transversal integrador a todas nuestras actividades, tanto en las escuelas como en los campus. Intentamos que sea mucho más que una simple mención, ¿no? Ahí está muy bueno, y yo siempre pongo un mismo ejemplo, ¿no? El momento a nosotros en que nos toca histórico de River de llevar adelante la relación con estos chicos, ¿no? Nosotros hicimos un campus, por ejemplo, a dos semanas de perder a Libertadores, a final del año pasado, hicimos una escuela el martes a tres días. Y a ver, y poder contarle a chicos de 6, 7, 8, 9 años que acaban de ver a sus ídolos, ¿sí? Con una dignidad en la derrota llamativa, con un aprendizaje en la derrota, esto de aprender de la derrota. Digamos, nutrirnos de este tipo de ejemplos tan claros y que los chicos los sientan es muy importante y muy bueno en este momento para nosotros. ¿Cómo los llevamos al día a día? Y bueno, hay que tener cuidado, ¿no? Porque a veces uno juega, dio la clase a los chicos y después se ponen a jugar al fútbol al lado con sus amigos y bueno, y nos enojamos, puteamos, ¿no? Bueno, hay que tener muy en cuenta todo eso. No solamente los ejemplos externos que puedan venir de los clubes más conocidos, si se quiere, sino de nosotros mismos, ¿no? Predicar con el ejemplo en todo momento. Y por último, lo vinculamos con nuestros ejercicios. Siempre trabajamos un contenido y un valor. Acá puse un ejercicio que hace Pachi, que a mí me encanta, que lo hace con globos. Con los más grandes hace ejercicios motrices, con los globos. Pero los más chiquititos, de 6 y 7, les hace escribir el valor en el globo, ¿sí? Un valor, el valor que ellos elijan, que más les guste, los escriben en el globo. Muchas veces los escribimos nosotros, porque los chicos algunos no saben escribir todavía. Y claro, y los chicos tienen que hacer jueguito con ese globo. Y claro, el chico no quiere perder el globo, pero además no quiere perder el globo porque también de alguna manera Pachi le dice, bueno, pero miren que pierden el valor. Pierden el valor por el que están luchando, ¿no? Es un ejercicio muy lindo. No se los recomiendo. Si hay viento, no se los recomiendo. No se ha pasado, tenés que ir a buscar globos a 500 metros. Pero sin viento o en lugares cerrados es un muy lindo ejercicio. Después Pachi les va a contar ejercicios prácticos para que tengan, pero este se los mencionó porque siempre me gustó mucho. Y después ver cómo integramos a la familia, ¿no? Ver distintas maneras de llevar la discusión de los valores, si se quiere, a la mesa familiar, ¿no? Buscamos distintas estrategias, distintas tácticas en el momento para ver cómo llevamos a la mesa familiar, digamos, a la noche, cuando están descansados, el padre habla con el hijo, esto de poder compartir los valores. Bueno, planificación de entrenamiento muy rápido porque ya me meto en terreno de Pachi. Básicamente nosotros tenemos nuestra propuesta pedagógica, es un profesor cada 15 alumnos, un docente cada 15 alumnos. ¿Por qué creemos que es el número justo? Y porque lo que vemos es que es el número interesante para poder, que cada jugador se sienta que está siendo supervisado, que puede aprender. También te permite que siempre hay un chico que falta, un chico que no quiere jugar ese día. Entonces uno puede hacer dos equipos de siete o dos equipos de seis, en caso que falten algunos. Bueno, como les decía, sistema de juegos, siete más siete con arquero. Las medidas del campo generalmente son de 35 por 40 metros. Los arcos de cinco por dos. Y esta dinámica la disponemos en un campo de juego, como acá pueden ver. Generalmente dividimos una mitad en cuatro parcelas, si se quieren cuatro canchitas chiquitas, que para los más chiquitos va perfecto. Y van a ver en el extremo superior izquierdo, que ahí se divide, por ahí uno usa un cuarto de cancha, porque sí, los chicos por ahí de 14, 15, 16, ya necesitan un poco más de espacio. Por ahí no para los entrenamientos, pero sí para cuando tienen que hacer competencia. Esto lógicamente, nosotros tenemos particularmente canchas grandes, pero esto se puede aplicar a cualquier tipo de canchas, utilizando esas medidas y si uno está de acuerdo en trabajar siete versus siete, uno puede llevar esto a cualquier tipo de cancha, ¿no? Bueno, y por último, ¿cómo trabajamos? Vamos trabajando, complejizando, si se quiere, el aprendizaje. Empezamos siempre con los residuos de pase. Imagínense, cuando hablamos de una escuela, por ahí estos bloques tienen, estamos hablando de cuatro o cinco semanas. Cuando hablamos de un campus, por ahí es de un día, ¿sí? O de un bloque, si es un campus de uno o dos días. Pase, después pasamos a conducción, control orientado, progresión de juego, definición o finalización, y por último, la competencia. Bueno, y dicho esto, lo voy a dejar a mi gran amigo Pachi para que siga él con la charla. Bueno, antes de nada, hermosa escucharlo tanto a Alex como a vos, Gonzalo, y agradecerles, y bueno, y ahí vais siguiendo la aposta. Vamos a ver ya el tema del pase. ¿Por qué creemos, quizás, creemos que podemos empezar con el pase? Porque el pase es, digamos, lo que hace que vayamos conociéndonos con nuestros propios compañeros, los primeros días de entrenamiento, ya empiezo a integrar, amalgama a los grupos, porque todas las acciones de los pases están en la mayor cantidad de acciones que tiene el juego. Entonces, es importante que podamos ir integrándonos con ellos. Ahora, si querés ir, Gonzalo, avanzando para ir siguiendo hablando sobre el pase, ahí van a ver seguramente un gráfico de una Y de pase, que esto se puede utilizar, ahí lo van a ver, para hacer una entrada en calor, simplemente. Son ejercicios, por supuesto, que quede claro que son imágenes ilustrativas. Cada uno tiene siempre su nombre de actuar o plasmarlo. Nosotros este ejercicio, fíjense, que ahora lo va a empezar a mostrar Gonzalo, que le llamo una Y de pase. Para poder yo recibir un pase, siempre tengo que estar en movimiento. Fíjense, ahora cuando empieza a moverse la animación, si es que se puede llegar a ver, todos se mueven, todos hacen un movimiento de ruptura, todos tienen que hacer un gesto técnico para poder ser receptores de este pase. Estamos haciendo un ejercicio muy sencillo, en donde todos aquellos que van a recibir el pase, tienen que estar en movimiento, porque yo tengo que marcar a dónde va a tener que ir el pase. No conviene recibirlo estáticamente. Estamos hablando ya más de lo que es el juego. Vamos a ir al siguiente ejercicio mientras, Gonzalo. La idea es que el pase sea de la manera precisa. Entonces, estamos jugando a un juego muy sencillo también, que tengo que tratar de convertir un gol a través de esos dos conos o de esas dos líneas de marcación que tengamos. Y tenemos que ser precisos. Empecemos a mostrar el video. Fíjense, paso la pelota y voy al lugar donde está mi compañero. Pero el pasar la pelota significa tener la precisión en el juego. El pasar la pelota es utilizar con ambos perfiles. Queremos que todos los perfiles, cuando son más chicos, es mucho más sencillo poder darle a ellos la posibilidad de que practiquen con ambos lateralidades. Quizás algunos ya adultos que tienen ya sus mañas o sus maneras o sus actividades incorporadas, quizás es más difícil de controlar esto. Y este es un juego que puede durar dos a tres minutos, en donde podemos generar quién hizo más cantidad de gol. A través de un juego. Siempre buscar que los chicos sientan que hay un juego en todo esto. Porque el fútbol no es más. Y si no nos divertimos y si no aprendemos a través del juego, es muy difícil que podamos sacar chicos que tengan, digamos, convicciones para seguir creciendo y avanzando en esto. Lo importante es la diversión. Vamos a hacer esto. Vamos a la siguiente, por favor, Gonzalo. Y hablábamos, que ya hablamos, tanto Alex como Gonzalo, habló de lo importante que son los valores, ¿no? Continuamos con el respeto. Nosotros tocamos varios valores y cada semana o cada mes en cada escuela tiene un valor. Esto es, quizás en una charla en breve, lo vamos a hacer muy por encima, pero los valores para nosotros es lo supremo y lo más importante que tienen que tener, como dijo Gonzalo y como dijo Alex, el tema de que no solo formamos deportistas, sino también personas para cualquier orden de la vida, ¿está bien? Vamos a seguir avanzando ahora con la condición. Que vos haces siempre, cuando estés ejercicio de pase, cuando los chicos no se conocen, es que se vayan diciendo los nombres cuando empiezan los pases, ¿no? Eso es un ejercicio muy integrador también porque permite que los chicos se conozcan rápidamente. Es cierto, jugar con ir conociéndonos a cada uno de ellos y que van a ser parte de nuestros compañeros y nuestro equipo durante todo un año, si eres en una escuela o durante esa semana o dos días y estamos hablando de los campus. Totalmente de acuerdo, Gonzalo. Gracias por el agregarlo. Ahora sí vamos a ver si podemos ir viendo con la conducción. La conducción, tanto como es importante que los chicos vayan tomando sensibilización con cada una de las partes del pie para poder controlar esa pelota, para poder conducirla, para poder dar un golpe. Por supuesto que siempre tratamos de que sea lo que se hace con pierna derecha, que sea con pierna izquierda. Este es un ejercicio que fíjense, que ahí lo va a mostrar Gonzalo. Salimos de los extremos en conducción y después doblamos en el ángulo recto para poder finalizar, dar un pase en diagonal. Fíjense, vamos a recibir, no sé si se está pudiendo apreciar el ejercicio. Es una cadena de secuencia de movimientos en donde conduzco la pelota, hago un pase en diagonal y después regreso a mi... ...de donde salí. Se hace esto con dos pelotas, con tres. Esto ustedes le pueden agregar una, dos, tres pelotas y eso es lo que va a determinar también con qué intensidad quieren hacer el ejercicio. Desde ya que esto lo van a tener grabado y lo van a poder volver a ver cuantas veces sea necesario. Vamos al siguiente ejercicio, Gonzalo, por favor. Que es un juego, a ver, ahora que estamos ubicados en forma de... ...de va a haber un zigzag, ¿correcto? Y uno conduce llevando la pelota y el otro sin pelota. Una vez que yo hago todo ese slalom, ahí lo van a empezar a ver con la... Trato de convertir el gol en esos dos arquitos pequeños que están ahí. Y el otro tiene que tratar de llegar y evitar que sea convertir el gol. Entonces ya le estamos dando también un nivel mayor de dificultad donde yo tengo que evitar que mi compañero convierta al gol. Y si lo evito, evito que sumen goles el otro equipo. Es una... Vuelvo a seguir diciendo, estamos trabajando la conducción, sí. Estamos trabajando un pase para que pateen al arco, sí. Y también estamos agregando también un nivel de dificultad rival ya para que empiece a generar que yo me cueste más convertir un gol, ¿no? ¿Correcto? Hay distintas maneras de la conducción del balón. Se puede llevar con el empeine, se puede llevar con el borde interno. Usted puede controlar también ese balón con ambos... ¿Cómo se llama esto? Con el borde externo y así muchas maneras de llevar y conducir el balón. Bueno, conducción. Este ya lo vimos, Gonza. Vamos para adelante. Ahí estamos. Volvemos a liderazgo, ¿no? Hablamos de liderazgo porque también son aquellos los que se llevan y pueden llevar y conducir a un grupo a través de ser líderes, ¿correcto? Y sabemos que no son lineales, sino que entran de manera transversal a cada una de nuestras acciones que hagamos, ¿no? Los líderes se van formando a través de las distintas actividades que vamos haciendo y los propios compañeros son quienes van mencionando quiénes van a ser los líderes en ese caso y quién va a ser el capitán o quién va a ser el que pueda llevar adelante al equipo, como se le dice. Bueno, como Marcelo Gallardo, que es nuestro conductor y líder, o dentro del campo de juego cuando lo fue Leoponcio o... Ser importantes líderes dentro del campo de juego. Vamos en el siguiente ejercicio, control orientado. Después, esto es importante. Ahora el control orientado, que es lo que está por venir. ¿En qué es importante? Creo que es lo que va a dar que, como yo controle la pelota, es como yo voy a poder definir seguramente si hay un pase, si voy a definir al arco, si voy a asistir a un compañero, etcétera. El control orientado es sumamente importante. Fíjense que River lo va a ir demostrando en cada partido de fútbol profesional. Ahí lo vamos viendo. Este es un gesto técnico donde va a ver la imagen. Fíjese, controlo con pie izquierdo y traslado al derecho para pasar. Y mis compañeros siempre están en movimiento para la recepción y para dar el pase. Lo que hice hacia la derecha, lo hago hacia la izquierda. Controlamos, orientamos. Lo puedo hacer en el control de la misma pierna y dar el pase con la misma pierna. O lo puedo hacer con el borde externo y después golpear con el borde interno del otro pie. Vamos al segundo ejercicio, también de control orientado. Fíjense que acá hay una distancia mayor de 25 a 30 metros. Ya puede ser para chicos más grandes. En donde están situados en 2 cuadrados cada jugador de 1 metro y pico cada uno. La idea es hacer un cambio de frente y que esa pelota no salga del cuadrado cuando la controlo y tratar de definir y poder convertir en los arquitos pequeños que están ahí. Fíjense, viene el cambio de frente, controlo, oriento y trato de definir. Y si invoco, también es a través de competencia. Acá, fíjense que pusimos uno de cada lado, pero acá puede haber 3 compañeros ahí rotándose y que vayan rotándose y todos puedan participar. Con una pelota se puede hacer, muchos pueden participar, que eso también es importante para esta actividad. Si quiero hacerlo más intenso, hago 1 contra 1. Lo quiero hacer más suave, 2 contra 2, 3 contra 3 y así sucesivamente. Bueno, seguimos avanzando. Quiero ganarle al tiempo por si hay algunas otras preguntas que después quieran hacer. Pero vamos, importante, ¿no? De los valores como seguimos hablando. Ahora vamos a la progresión del juego, ¿no? Es ir elaborando distintas situaciones de juego, también de menor a mayor, con dificultad. Fíjense que acá va a haber 4 parejas con un balón cada pareja. Y vamos a hacer como si fuera un 2 perros y un hueso, para que lo vean. Salen tocando, tocando la pelota y después salen de disputa a dividir la pelota. Y tenemos 2 arcos pequeños. Y se termina empezando a hacer un 2 contra 2, ¿correcto? Un ejercicio muy sencillo. Si querés volver a mostrarlo, Gonzalo, no sé si se vio bien, pero una vez más, hacen pases y hacen 6 pases cada uno. Terminados esos 6 pases con sus compañeros, salen a disfrutar la pelota, chicos. Y termina disfrutando de un 2 contra 2. Y si esa pelota no convierte gol o la siguen teniendo, vamos a hacer que, para que puedan pasar más rápidamente, pongámosles un tiempo, que tengan 20 segundos para definir, que ya es un montón. Tenemos que tratar de que esto sea de la mayor manera, más dinámico y más rápido para que todos puedan pasar. Bueno, seguimos con la siguiente actividad que ya estamos entrando en un 6 versus 2 o un 5 versus 2 más 1. Fíjense que este juego es el famoso rondo, se hace en 4 y podemos dibujarlo o podemos hacer un cuadrado gigante y hacerlo también. Lo importante de lo que es ahora ya empezar a tener un tipo más de presión con 2 jugadores, ¿no? En donde nos permita a nosotros tener que resolver pronto porque la presión es mayor. Si yo le pongo un jugador 6 contra 1, 6 contra 1, lo más probable es que tenga mucho tiempo la pelota esos 6 y no estamos ganando lo que nosotros queremos que sea precisión. Yo le agrego a un opositor más, le puedo poner 3 personas que se opongan también para darle dificultad al ejercicio. Esto es un juego funcional y no posicional. Fíjense que cada uno tiene un distinto. Es funcional porque, bueno, estamos tratando de hacer distintas actividades en la progresión del juego, dándole dificultad. Y, bueno, y eso es ustedes lo que van a tener que ir armando a medida que vaya avanzando la actividad y, por supuesto, el tiempo en el periodo de que vayan en las escuelas. Vamos a la siguiente, está bien, perfecto. Y ahora vamos a la finalización. Este ya lo vimos, seguramente. Vamos a ir a la finalización, ¿no? Fíjense que este es un ejercicio muy sencillo, son 3 hileras. Este es un gráfico que ahí lo muestra, donde ahora van a ver el ejercicio como sale en conducción haciendo slalom un jugador y define contra el arco. Este mismo jugador que termina de definir, chicos, es el que va a ir a buscar el pase y asistencia para que defina el compañero del medio. Y este primer jugador que hizo también el slalom es el que va a ir a devolverle al extremo otro pase en profundidad para que envíe el centro y después, si salimos, los dos van a poder convertir el arco. Entonces, estamos trabajando ya una integración de casi tres ejercicios, donde hay conducción, donde hay un pase, donde hay un control orientado, donde hay todos los ejercicios y hasta puede haber para finalizar una definición con el pie o con la cabeza, si es un centro bien enviado. Esto es un ejercicio muy básico que podemos hacer. Hay muchas variantes de ejercicios, chicos. Tenemos muy poco tiempo para poder hablar lo que puede demostrar lo que hace tanto un campus como una escuela de River. Queríamos ser lo más expeditivos posible para ganar el tiempo. Y, bueno, ahora sí, ya estamos terminando de ver este ejercicio. Para ir a la siguiente, bueno, eso es la competencia, ¿no? Que es parte de lo que dijo Gonzalo y lo que dijo Alex. Acá todos hacen y entrenan de la mejor manera para poder desenvolverse de la mejor manera dentro de la competencia y que cada uno haga su mejor desenlace dentro de estos juegos, dentro de la competencia. No nos importa si se gana o se pierde en lo que es las escuelas de formaciones, que sí puede importarnos si es en la primera división. Lógico, a nadie le gusta perder. Pero que nunca terminemos de definir que se gane. Ganar o perder, que puede decir ganar o aprender. Porque de las derrotas también aprendemos. Y es donde más podemos corregirnos y más podemos... ¿No? Y ahora para seguir con la siguiente diapositiva, Gonzalo, creo que es una pelota, es una sonrisa, correcto. Coincido plenamente. Nosotros de esta manera podemos para dar finalizar a mi conversación. Creo que la pelota es un juego que vino siempre para quedarse en nuestras vidas desde que somos pequeños y los que amamos esta actividad. Nos da la posibilidad de disfrutar y hacernos amigos y hacernos gente que podamos y que podamos jugar bien o mal o mejor o peor. Los valores que nos va a quedar siempre a nosotros es las relaciones humanas. Esto es lo más importante. Gonzalo, te agradezco. Y muy claro, en el modo de las diapositivas como lo mandaste, Juliano, agradecerte. Pachi, por ahí lo más interesante de esto que se lleven es que en realidad uno puede contar con una pelota por chico, puede contar con una pelota de 15 chicos y si no hay conos puede poner un buzo o lo que sea. Y en realidad cualquier de estos ejercicios que pensó Pachi le diera eso, que cada uno con lo que pueda tener pueda llevar adelante un entrenamiento como se lleva adelante en River. Excelente, Pachi, Gonza y Alex. Bueno, vamos a dar lugar, nos quedan 10 minutos, vamos a dar lugar a las preguntas. Creo que han sido muy claras las exposiciones. Pero bueno, este es el momento para que todos aquellos que quieran preguntar lo pueden hacer, tanto escribiendo la pregunta en el chat o si ven en la pantalla donde estamos nosotros cuatro, van a encontrar un botón azul que dice Ask, Share, Audio y Video. Eso es por si alguno quiere subir acá, preguntar con su cámara y su micrófono. Bueno, en ese caso apreten ahí y yo les voy a dar autorización para irle a uno. Pero vamos a arrancar con una pregunta que dejó tempranito Hugo Lamas en el chat que pregunta cómo sería la mejor forma de separar a los chicos según las edades, o sea, más allá de las categorías. Por ahí que les puedan contar cómo están divididas las edades en las escuelas y en el campus, Pachi. Bueno, hay algo que también se destacó que, por ejemplo, cuando son pequeños, los chicos siempre tienen grupos de, vamos a ponerle, entre los 5 y los 6 años. Después tenés entre, por supuesto tiene que ver con la capacidad de espacio e infraestructura que tenga cada uno para poder diagramar esas actividades, ¿correcto? Pero vamos a pensar en el mundo River, que siempre nos da esta oportunidad. Después trabajamos entre los chicos de 8 a 10 o 11 años. Tiene que ver con el nivel de maduración, porque hay chicos que a lo mejor de 11 años que pueden estar jugando con un nene de 8 o de 9, porque hay otros nene que fueron desarrollando mayor y tratamos de cuidar que la integridad física, porque puede haber chicos que vengan con mucho más porte físico que otros, porque su maduración fue más temprana. Y si tienen buen nivel de jugar, así como si un nene de 9 o 10 puede tener un nivel para jugar con un chico más grande, también se lo puede hacer como excepciones. Pero normalmente cada uno que llega a las escuelas o a los campus, tratamos de ir diagramándolo por esas edades, ¿no? Hasta llegar hasta los finales que tenés 10, 12, 12, 14 y de 14 a 17, por ejemplo, ya podemos estar trabajando. Esas son más o menos las cantidades de diagramar en las escuelas libres y forman 7 grupos aproximadamente de 14 o 15 chicos con los campus, perdón, quise mencionar. No sé, Alex, si vos querés agregar algo, Onza, perdón. Clarísimo, Pachi. Bueno, estoy de acuerdo con lo que dices. También vale aclarar esto que decíamos de un profe cada 15 chicos. Me parece que también está bueno ahora tener en cuenta que si tenemos la posibilidad de disponer de valios profes y tenemos muchos chicos de una misma edad, se puede subvivir para favorecer el aprendizaje. Y acá me animo a meterme, perdón, a los 3, contando en la experiencia que las escuelas de Fundación River también, la división de edades para completar, tiene que ver con las etapas madurativas. Trabajamos con chicos de 6, 7 y 8 años, 9, 10 y 11, 12, 13 y 14, cada 3 años. Obviamente que en escuelas donde son de tipo más competitivas, por ahí pueden ser de 2. Gonza, otra, mientras la gente va preguntando. Bueno, acá Luis pregunta, ¿qué se hace cuando los chicos no rinden en lo académico, en la escuela? ¿Los chicos ya no pueden entrenar o qué se hace en esa situación? Bueno, por ahí pueden contar cómo hacen el aporte desde las escuelas para acompañar esa situación. Y quizás, Gonza, ahí también podés aprovechar para contar cómo trabajan con la familia, ¿no? Sí, sí. A ver, nosotros no dejamos una escuela recreativa en donde tampoco nos podemos meter. No estamos creando profesionales que uno le podría decir, si no haces bien la tarea no vas a entrenar. Sí intentamos estar encima de los chicos y saber cómo les van al colegio, intentar hablar con ellos, ir llevando el día a día. A ver, ¿cómo hacemos la transferencia de valores a las familias, si se quiere? En eso que hablábamos antes, que por ahí va la pregunta por ahí, Juli, es cómo hacemos para que en la mesa charlen entre ellos de valores. A ver, uno de los caminos que hacemos es, después de cada día de entrenamiento, mandamos un mensaje, ¿sí? De WhatsApp o de texto, dependiendo, contando qué valor se trabajó ese día, ¿sí? Junto con los aspectos técnicos que se entrenaron ese día. Entonces, ya de movida uno pone el valor, los padres ya saben qué valor se trabajó. Otra cosa que hacemos, y esto es entre nosotros, cuando los padres vienen a buscar a los chicos, y generalmente subimos un poquito el tono de voz para que los padres escuchen de qué valor estamos hablando. Incluso muchas veces interactuamos con los padres. La parte de valores, por ahí invitamos a algún padre a que pase y empezamos a charlar de los valores con ese padre. Bueno, esto sería lo más importante, digamos, es así por goteo como entra esto, de la transmisión de valores. Porque uno tiene que hacerlo sin que tanto el padre como el hijo se sienta educado de alguna manera, porque tampoco somos nosotros. Nosotros tenemos que lograr transmitir eso, pero por ahí es muy chocante que tengamos ganas de educar a su hijo, ¿no? Simplemente ir transmitiendo a través de goteo los valores. Nosotros hacemos muchos viajes. Hay una actividad que me encantó que hizo Sebastián el año pasado en Tandil. Hicimos un viaje a Tandil. Y que no tiene que ver por ahí con valores, pero sí con el crecimiento personal de los chicos. Lo que él hizo fue, nos llevamos a un lugar en donde le dimos carne cruda y una parrilla a cada uno en medio de un monte. Ellos tenían que hacer su propio fuego y de alguna manera o lo hacían o no comían. Obviamente asesorado por nosotros lo íbamos explicando cómo hacerlo, ¿no? A los padres y a los hijos. Pero bueno, intentamos de esa manera transmitir los valores. No sé, Alex, ¿cómo estás de acuerdo allá en Colombia? ¿Cómo hacen? Sí, sí. Totalmente de acuerdo a lo que dices. Y para el que pregunta eso, yo siento que, digamos, no dejar al chico entrenar porque le va mal en el colegio no es una forma. O sea, si le va mal, o sea, porque no lo podemos castigar porque no entrenar. O sea, una palabra, lo que estamos confirmando es que le va mal en el colegio y se vuelve un banco que no tampoco va a entrenar. Entonces no debe ser así. El chico tiene que cumplir, tiene que llegar a entrenar, tiene que hacer tu ejercicio igual que los demás. Y al final cuando hay fútbol por ahí, cuando hay definición, cuando hay que están los trabajos más chéveres para hacerlo, lo sacas, que es el que busca los platillos, el que busca la cinta, el que por ahí se da transgúnticas al final, y él siente que no puede estar. Y el día del partido, cuando nos vamos a jugar, ya no va a tener de 90 minutos, entonces le damos 10, le damos 15 minutos y ahí lo va a seguir. Pero si lo apartas y lo dejas sin hacer absolutamente nada, porque no es para todos, creo que es un buen castigo, creo que no es un buen movimiento. Bueno, ya tenemos que ir cerrando. Y bien, nos encantaría que podríamos quedarnos charlando un montón más. La realidad es que el tiempo nos corre y la idea es hacer un disparador. Obviamente que todo esto queda grabado para que todos puedan volver a verlo y el material seguramente quede a disposición. Después vamos a pedir que me lo pasen, lo mismo Alex, para poder estar a disposición de toda la audiencia. Agradecerle a los tres por el tiempo, por el esfuerzo, por la dedicación, que siempre están ahí apoyando las actividades de la Fundación. La verdad que desde la Fundación River tenemos un trabajo articulado con las distintas áreas del club que nos encanta y creo que nos fortalece a todos. Así que gracias por el tiempo, Gonza, Pachi y Alex. Y a todo el resto les decimos que ahora vamos a cerrar esta sala, que nos vamos a dirigir en la solapa a la izquierda donde dice escenario, porque en dos minutitos empieza un panel que es de fútbol infantil femenino, donde precisamente antes surgieron algunas preguntas de cómo trabajar chicos y chicas. Bueno, vamos a contar un poco. Va a estar Verónica Bogoril, que es entrenadora de Fundación River, y va a contar esto del entrenamiento y la competencia en conjunto. Va a estar Estefanía Fontán, exjugadora de la primera de River Profesional y actual entrenadora de la Reserva. Y va a estar Carla Faciano, que es dirigente en el FAMUT y en el Club Atlético Rosario Central. Van a estar presentes hablando de esta temática, así que los invitamos a que cerramos acá. Nos vamos a escenario, al costado, a la izquierda, y ahí va a comenzar en unos minutos el streaming del panel de fútbol femenino. Gracias, Gonza, gracias, Alex, gracias, Pachi, por este tiempo. Súper, súper interesante todo lo que nos compartieron. Y estamos al habla para poder seguir capacitándonos, formándonos y compartiendo actividades. Un placer estar. Gracias a todos los que nos escucharon. Gracias a todos. Nos vamos al escenario. A disposición. Muchas gracias siempre. Chau, chau. Ah, quedamos nosotros. En realidad todavía hay 30 personas, Pachi, en la sala. Ah, ok, no sabía. Pensé que estábamos solamente nosotros, pero quise ir al escenario, pero no me dejó todavía. Iba a saltar, no pude. Sí, muy bueno, Alex, es muy interesante. Felicitaciones. Alex, totalmente de acuerdo. Aprendo mucho de ustedes. Totalmente de acuerdo. Hermosas palabras de... Perdón. Dale vos, dale vos. Disculpame, no, pero lo que le decía, aprendo mucho de ustedes, de este pueblo. Tengo una presión tremenda por Argentina y, bueno, por River Plate. Entonces, gracias, Beora, por hacernos parte de eso. Bueno, gracias. Es increíble lo que haces allá en Colombia, la verdad. Me impresionó los viajes. Me encantó. Así que cuando estés por acá, nos juntamos. Será un placer, seguramente. Alex, un lujo y escuchame. Chau, se terminó. Bárbaro. Bueno, ahora son los dos. Después hablamos, dale. Cuídense. Cuídense.